La Armada Argentina licita la compra de repuestos para sus vehículos Panhard y Agrale Marrúa. Por medio de dos licitaciones públicas, la Armada Argentina ha publicado los pliegos de bases y condiciones a los fines de adquirir una serie de repuestos y componentes destinados tanto a sus vehículos blindados como de campaña, que actualmente son de dotación de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar. De la documentación mencionada, se desprende que la compra de material será destinada al sostén y mantenimiento de los vehículos blindados BCR TT Panhard, Jeeps Agrale Marrúa y Mahindra, así como también para los camiones Mercedes-Benz MB 1114, MB 1725 y MB 1720. La adquisición se trata de un proceso usual, el cual tiene como objeto mantener la operatividad de los mencionados vehículos que prestan servicio diario en la Fuerza de Infantería de la Flota de Mar. Ambas licitaciones abarcan un total de más de 260 ítems, componentes y repuestos, totalizando varios centenares de piezas por adquirir. Vale recordar que los blindados 4x4 Panhard ha sido objeto de algunas licitaciones en los últimos años, teniendo como objetivo la puesta a punto y recuperación de este modelo. Una de las últimas ocasiones donde se pudieron apreciar los vehículos fue durante la visita realizada por autoridades del Estado Mayor Conjunto a la Base de Infantería de Marino Baterías, donde personal y vehículos fueron expuestos como elemento integrante de la unidad PCRS.